¡Hola, hola! Hoy te voy a compartir estas lindas diapositivas de Navidad, así que quédate en el video. Son unas diapositivas de Navidad muy bonitas, las puedes editar y están muy creativas. Quédate al final del video para que sepas la dinámica para obtener la plantilla descargable y solamente modifiques los cuadritos de texto según lo necesites. Te voy a enseñar el proceso paso a paso de cómo las diseñé. Ok, tenemos nuestro diseño en blanco en PowerPoint y nos vamos a diseño de fondo y vamos a elegir un tono verde para la primera diapositiva. Puedes elegir el color que más te guste. Estoy eligiendo este tono verde porque voy a colocar unas galletitas de jengibre que combinan perfectamente. Recuerda que todos tus recursos deben estar en formato PNG para que se vean mucho más bonitas tus diapositivas. Esto le dará un toque súper bonito y súper creativo. Te estará apareciendo aquí arribita un tutorial para que aprendas a quitarle el fondo a tus imágenes. Voy a estar agregando decoraciones. Recuerda estar muy al pendiente de mis redes sociales ya que allí les comparto estas decoraciones para que hagas diapositivas o apuntes súper bonitos. Vamos a colocar esta nubecita en las esquinas de nuestra diapositiva, de esta manera. Si prefieres puedes agregar un fondo, el que más te guste. Voy a agregar esta notita en donde vamos a colocar nuestro título y en la esquina voy a colocarle un Washi Tape. Vamos a insertar un cuadrito de texto para colocar nuestro título. Vamos a estar utilizando dos fuentes diferentes. Recuerda que te enseño a instalarlas, aquí arribita te estará apareciendo el tutorial. Nos vamos con nuestra segunda diapositiva y vamos a estar utilizando nuevamente esta notita. Y como decoración estaré agregando este reno. Lo colocaré justo aquí para tapar el clip. E insertamos un cuadrito de texto para nuestro título. A este título le agregamos un efecto burbuja para que se vea mucho más bonito. Vamos a estar agregando cuadritos de texto para colocar nuestro texto. Recuerda que las diapositivas no llevan tanta información. Es más animación que texto. Vamos a duplicar nuestra diapositiva para solamente ir modificando el fondo e ir intercalando la posición de estos cuadritos de texto. Para esta opción estaremos agregando este efecto de hojita cortada para colocar nuestro texto. Así que vamos a ampliarla. Y ajustamos nuestro texto de esta manera. Ya que has llegado a esta parte del video, coméntame aquí abajito desde donde me ves y que te gustaría ver en el siguiente video. También me encantaría saber tu opinión acerca de estas diapositivas y si te interesaría la plantilla de alguna otra temática. Para que ya no nos compliquemos la existencia modificando o agregando nuestros textos vamos a copiar y pegar nuestro subtítulo de la diapositiva 1 y solamente cambiamos el contenido. Agregamos decoración en formato PNG y ajustamos nuestros textos. Agregamos decoraciones y listo. Vas a repetir este procedimiento con todas las diapositivas que desees añadir. Si te das cuenta solamente estamos cambiando el fondo y animaciones. Vamos a darle un efecto a nuestras imágenes para que se vean en 3D. Listo. De esta manera. Vamos a ir añadiendo nuestras diapositivas siguientes. En este apartado irán nuestras conclusiones. Así que modificamos este apartado y colocamos el título. Añadimos nuestra decoración final y listo. Ahora nos toca agregarle animaciones a cada uno de estos cuadritos de texto. También puedes agregar la animación a las imágenes que añadiste. De esta manera. Esto va según lo prefieras. Claro, si lo agregas se verá súper más bonito. ¡Gracias! 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 Finalmente vamos a darle clic en transiciones y vamos a elegir la que más nos guste Puedes ir probando cuál es la que más te gusta Aquí yo voy a agregar esta opción Que es de circulitos Se llama ondulación Le damos clic en aplicar a todas y listo Este es el resultado de nuestras increíbles diapositivas estilo navidad Si quieres la plantilla te lo dejaré en la descripción del video que estará en el comentario fijado Así que ve y descargalas y por supuesto utilízalas para lo que más te guste Coméntame aquí abajito qué temática te gustaría ver Y si ya descargaste mis otras temáticas, coméntame cómo te fue Los saluditos del día de hoy son para No olvides dejar tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba Te invito a seguirme en Instagram Nos vemos en un próximo video Bye